¿Cuándo? Nadé a contra corriente para salvarme a mí Mi amor, sos el cielo azul bestial y soy un hombre tonto Tu madre oxida el oro y alará por hacer brillar Pretende que no hay más deudas, que todo el mundo es verde Que vuelvan los viejos tiempos, que todo el mundo es verde El rostro azul y el espejo y el gusano aclarado Necesito certezas y perdón por lo que has pasado Y cuando esto haya acabado, será primavera siempre La banda toca otra vez, todo el mundo es verde Pretende que no hay más deudas, que todo el mundo es verde Que vuelvan los viejos tiempos, que todo el mundo es verde Bajo una luna de plata, el viento de enero muerde Matarías por amor, todo el mundo es verde Diamante equilibrista, solo una hoja en clenque Azulcota coja nuestras tumbas, todo el mundo es verde Pretende que no hay más deudas, que todo el mundo es verde Que vuelvan los viejos tiempos, que todo el mundo es verde Que vuelvan los viejos tiempos, que todo el mundo es verde Pretende que no hay más deudas, que todo el mundo es verde Que vuelvan los viejos tiempos, que todo el mundo es verde Todo el mundo es verde, todo el mundo es verde Todo el mundo es verde, todo el mundo es verde Todo el mundo es verde, todo el mundo es verde, todo el mundo es verde Gracias.